Música Yo siempre digo que por la necesidad, yo creo que a través de la necesidad Es como nosotros empezamos a estar inquietos, necesidad de cambio No es necesidad de no tener a qué comer realmente No es necesidad de ver un cambio ambiental o estructural, social Entonces cuando te encuentras con alguna oportunidad Tú dices, bueno, vamos a empezarlo a hacer y simplemente te atreves Cuando tú te atreves es cuando las cosas pueden cambiar Cualquiera puede estar, yo sé, yo puedo estar realmente bien como en mi casa Sin hacer nada y puedo estar bien, sin nunca Pero sin embargo cuando damos ese paso a querer hacer alguna cosa, alguna acción Es cuando las cosas realmente pueden cambiar Porque en corto, de verdad, rapidísimo Surge alguien que también estaba interesado y que no estaba dando ese paso Entonces cuando sale uno, sale otro y sale otro Y ahora salen todos estos espacios y seguramente se van a abrir Cosa de tiempo Cosa de tiempo, pero sí En 2012, con un proyecto que ganamos del INJUVE A través del INJUVE nosotros empezamos a hacer prácticas, talleres Abrir convocatorias para que la gente participara Empezarnos a vincular con la gente de la comunidad Entonces, trajimos muchos niños, o sea, muchos niños, vecinos Los familiares vinieron y nos ayudaron a pintar todo ese INJUVE Este huerto tiene, o sea, el concepto general Es soberanía alimentaria y participación comunitaria, ¿no? O sea, cualquier persona, inclusive tú, los que vengan aquí Y trabajen un día, tienen derecho a llevarse parte de la cosecha Independientemente de que trabajen o no O sea, si vienen y platican con el hecho de estar aquí adentro Nosotros, para involucrarlos, justamente decimos Toma, ¿no? Llévate unas acelgas, o llévate unos jitomates Que ahorita están muy bien, o ya O llévate plantas aromáticas Con la finalidad de que las personas se involucren Les guste y poco a poco busquen ellos replicarlos En el inicio del proyecto, te digo, empezamos con esto Tenemos talleres, también tenemos talleres infantiles Hemos hecho venta de plántulas que nos salen aquí mismo Hemos vendido plántulas y con esos, digamos que con ese fondo Nosotros invertimos nuevamente aquí O en otros materiales que hacemos para otros talleres en otras zonas Hemos dado talleres en bosque de agua En intenguis orgánicos bosque de agua En Yautepec Aquí en el EFE, en diferentes zonas Entonces ahí, digamos que llevamos un poquito de trabajo Y es que nuestra idea, o sea, la base de nuestra idea Es trabajar mucho con niños con esa finalidad De que al final del proceso de aprendizaje Ellos puedan tomar decisiones diferentes Aquí hacemos algo que le llamamos el tour de los olores Regularmente nos juntamos de este lado Ahí platicamos sobre qué función tienen los huertos Y las plantas aromáticas Y luego empezamos a dar un recorrido Por el cual nosotros les mostramos las plantas aromáticas Como la lavanda, la rueda, el mirto Y todos esos Pásenlo si bien Y todo eso Entonces a través de eso Ya los niños van Así En cualquier tierra se puede plantar O tiene que haber alguna Tiene que tener algunas condiciones Para que pueda crecer mejor Y aquí buscamos enriquecerla Ahí atrás en esa caja y la tina Tenemos lombricompostas O sea, a través de las lombrices Nosotros fertilizamos la tierra Igual integramos humus de lombriz Que es el producto final de las lombricompostas O sea, la lombriz come un 100% de materia orgánica De esa 100% excreta el 60% El 60% es humus de lombriz Y es el mejor fertilizante orgánico Entonces nosotros lo ponemos aquí Justamente con la finalidad de que enriquezca la tierra Así nos O sea Sí, sí necesita un mantenimiento Y sí podría sembrarse en cualquier tierra Pero no se podría tener el mismo rendimiento Entonces, enriqueciéndola y dándole cuidados Y todo eso Funciona mucho mejor Aquí todo el control, los manejos son ecológicos Orgánicos ¿Sí no hueló? Sí, te halló y te hueló Sí, hueló muchísimo O sea, sí puedes plantar de diferentes juntos Sí, sí, sí Hay, o sea, también a lo que digo es que Digamos que mucho de lo que nosotros trabajamos aquí Es agricultura orgánica, ¿no? Entonces, digamos que aquí se consideran las relaciones positivas Que puede haber entre unas plantas u otras Para poder ponerlas juntas Porque sí, si de repente pusiéramos, por ejemplo El hinojo cerca de la lavanda o cerca del romero El hinojo afecta muchísimo a algunas plantas aromáticas Y a los jitomates, por ejemplo, uno los deja crecer bien Los sabores disminuyen Afecta bastante en su crecimiento y en su desarrollo Aquí buscamos obtener la mayor cantidad de sinergias entre las mismas plantas Para que puedan funcionar mucho mejor Esto, por ejemplo, es brócoli, miren Brócoli Y estas son vainas de brócoli que nos van a dar semilla Estas son arugula, es arugula Aquí buscamos justamente también obtener mucha semilla La mayor cantidad de semilla que se pueda Las semillas es la base de la alimentación Si nosotros no tenemos semillas, olvídate, no habría plantas Si no tenemos flores, si no tenemos polinizadores Si no tenemos organismos de ese tipo ¿Lombrices? O sea, las lombrices también las cultivan Ajá, sí, sí, sí Aquí, esta cama la recién sembramos Tenemos apio Apio, esta parte de aquí es alfalfa Apios también Estos son frijoles Este frijol nosotros lo dejamos crecer en vaina Obtenemos el frijol Y esto lo enterramos Lo enterramos de nuevo Es un abono natural O se puede quedar en la superficie o enterrado Pero fija el nitrógeno atmosférico Y entonces ya eso Mira, Luis, cómo están esas lombrices Esto tiene demasiadísima humedad ahorita Pero ve cuántas lombrices están ¿Y eso qué es? Igual Crianza de moscos No, mira, aquí Ese es alimento preparado Te puedes llevar de este Este un poco ya funcionó Mira, aquí le puse Y es como una prueba Si ellas se vienen para acá Funciona bien No quiere decir que el alimento está preparado Si no se acercan El alimento tiene algo ¿No? Que no les está gustando Y este puede llevar un poco a esto Y bueno La lombricompuesta nos da Dos productos finales ¿No? Uno líquido Y uno sólido El sólido es el humo Que les platicaba ¿No? Que la lombriz excreta al 60% Y este es el líquido Como ves Estas están en En desnivel Esta tiene aquí Se le taparon los obrerillos Pero O sea, se supone Tiene que haber un escurrimiento Y esto Es un fertilizante líquido Impresionante para las plantas Esto se tiene que diluir Si ponemos así Muy probable que Lastimen las plantas ¿No? Porque esto es muy ácido Ah, ok Tiene que tener algo Ajá Sí, sí, tiene que diluir Ok Entonces Pues con esto Enriquecemos también la tierra Y obviamente Pues nos deshacemos De toda esa materia orgánica En vez de tirarla Y de que Quien sabe Que es lo que pase ahí Pero no huele feo, eh No, no huele mal Ahorita tiene Tiene estos moscos Porque tienen un exceso de humedad Ajá Tienen un exceso de humedad Con fines prácticos Porque nosotros tuvimos La semana pasada Un evento donde Donde hicimos ese huerto Y empezamos el de la esquina Y uno de aquí atrás La semana pasada Pues lo dejamos sin cobertura Pero regularmente esto Tiene que tener Una pequeña cobertura Como de palma Por ejemplo, ¿no? Puede ser palma Puede ser paja Puede ser hojarasca cieca Para que ahuyente Justamente los moscos Entonces Bueno, lo dejamos así Porque Con esta onda De que la gente lo vea, ¿no? Cómo es que está funcionando Y esto de las lombrices Por ejemplo Ya con los míos Hacemos Le digo que la práctica del tour Y finalizamos con esa parte Con la de las lombrices Yo siempre les digo Oye, ¿y ustedes tienen una mascota? Ajá ¿Cómo se llama esa mascota? No, pues tal, ¿no? Chamó Entonces Agarro y le digo Yo tengo una mascota Ajá Aquí tengo mi mascota ¿Ya saben qué es? Ajá Y entonces Las abrimos Las ven irregularmente Es una cosa de O así Las lombrices, ¿no? Cuando empezamos a explicar Qué función tiene La lombriz en la tierra Entonces Es cuando su perspectiva cambia Y empiezan a atreverse A tocarla Hay niños que Por sus padres O por la escuela Ya tienen La sensibilidad O parte de ella Pero cuando Vienen y lo tocan aquí Pues es Otra vez ¿No? Hemos integrado Pues un chorro de niños Empezamos con otra actividad Que se llamó Cine Parque En el que Les proyectábamos Películas a los niños Con un contexto ambiental ¿No? De cuidar el medio ambiente O amor a la naturaleza Así Entonces Esto fue en la Donde está la administración Ahí fue Y Y eso nos duró No sé Como unos 5 meses Más o menos Estuvimos proyectando Cada 15 días Cada 3 semanas O sea Después lo detuvimos Por las lluvias Por el frío Porque Igual Pues carecíamos También de materiales De materiales ¿No? Carecemos todavía De esos materiales Por nosotros Tenemos el proyector Pero Por ejemplo Para eso Pues no tenemos Una lona Como adecuada Para que en el momento Que empieza a llover O sea No se moje Ni el equipo Ni los niños O los visitantes Ya rápido Entonces O sea Digamos que En pocas y breves Eso es lo que hacemos ¿No? Buscamos De verdad Estimular A la comunidad Lo más posible Y a través De cosas muy bien Positivas Aquí con los niños De repente Cosechamos Y pasan las personas Y ellos Les dan Toma te regalo Es del huerto Toma te regalo Es del huerto Y entonces ya Las personas Empiezan a A saber que aquí Está pasando algo Y es que Eso es otro De los problemas Como sociedad Hoy en día En ocasiones No nos reconocemos Como personas Pasamos Y no me interesa Lo que tú pienses Digo en muchos casos De verdad que este No es el caso Pero en muchas circunstancias Eso pasa Eso pasa Y nosotros pues buscamos Justamente romper Romper ese espacio Para poder acercarnos Y poder haber un reconocimiento De que tú eres diferente a mí Y de que no importa Que no estemos compitiendo No es un carrerito Aquí todos podemos hacer Muchas cosas Siempre y cuando lo hagamos De buena fe En buena onda Pues mira Para este proyecto De los tres huertos Nosotros ganamos Un premio de cultura En la delegación Entonces ese fue el fondo Para esto Y para otras actividades Para otros materiales Que nos compramos Pero Hemos obtenido recursos Por ejemplo A través de la venta De nuestras plantas Para comprar Algunas culturas Por ejemplo Para comprar Unos materiales Que hicimos unos letreros Para los nombres De las plantas Del huerto La verdad que Nos hemos atrasado No nos hemos puesto Pero Para eso Nos salió de ahí Parte de las semillas Que vamos a integrar Después Aquí ahorita Tenemos todas las plantulas Porque esto va a ser Como Una espiral De puras plantas Aromáticas Pero podemos Poner también Algunas plantas Que no tienen Collaje alto Rábanos Acergas Lechugas Arúgulas Cosas bajitas Entonces El presupuesto Nosotros Siempre pensamos Que no es Una Una condición Así Que tenga que ser Forzosa Hay formas Para poder Obtenerlo Pueden hacer Campañas De reciclaje Pueden hacerse Donaciones Hay organizaciones Como nosotros Que ya están Promoviendo esto Y que te dicen Si órale Yo te dono Ahí mismo Arriba Los vecinos Si vieron Tenía la La cerca La definición La tenía Malla Entonces Los mismos vecinos Cuando se dieron cuenta Que nosotros Estabamos metiendo Niños ahí Que estaban Trabajando Con la tierra Por eso dijeron Oye Es que vi un perro Que se hizo el baño Ahí Nosotros les compramos Para que compren Su malla Entonces Nos dieron una lana Para comprar Toda la malla Y entre todos Los vecinos Los vecinos Entonces Te digo A pesar de que No hay No todas las personas Que no nos quisiéramos Bajan a trabajar Directamente Apoyan Respetando Y apoyan Cuando pueden Hasta que Que también se Sabe Que ¿Y cómo empezaste Aquí O cómo Te enteraste ¿Me enteré? Me enteré Porque Como vi Que estaban Haciendo algo Abajo de mi De mi casa Y dije Pues hay que ir a ver ¿Qué me estoy haciendo Güey aquí En mi casa ¿No? Sí Y por eso Y como me iba A mi curso Y los vi Y le dije ¿Qué estás haciendo? Y ya ¿Y ya? ¿Sí? ¿Y te gusta? Sí ¿Y en tu casa ¿No tienes algo así? No ¿No? O sea Vienes aquí Cada vez que se reúnen Ellos para 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 ayudarles Sí Ah, ok ¿Y qué haces ahorita? Luchando, tía Para subir el nivel Ah, van por niveles Sí ¿Sí? Sí Ok Muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nosotros conseguimos el espacio y buscamos muchos colectivos o agrupaciones que tienen movimientos sociales que también están dirigidos por cuidados del medio ambiente, por cuidados de la salud también. Gente que hace yoga, gente que hace productos ecológicos de limpieza, gente que produce orgánico, agricultores urbanos también, gente que hace huertos verticales, por ejemplo. Pero sí, mucha gente que está interesada. Entonces nosotros buscamos a los colectivos, conseguimos el espacio y nos metimos ahí. Va a haber música también, va a haber música afroamericana, va a haber Zajarocho, Zahuateco, va a haber, va a haber, va a llegar una persona que hace percusiones con niños, ¿no? Eso se llama Taller del Sur y el otro taller, hace cuenta que es un, es un, es prácticamente un taller donde van los adultos, llevan a los niños y les enseñan a tocar percusiones. Entonces ahí en el evento van a tocar juntos, papás e hijos. ¿Y cuál es? Percusiones. El domingo 18, dentro de ocho días hoy justamente. Ok, entonces para, para invitarlos a todos. Anoten en su agenda y vayan, vayan. A ver si es cierto. Sí, sí, vayan, caigan. ¡Felizos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.